Ensalada de salmón. Para esta fresca ensalada necesitas yogurt sin azúcar 1 taza, aceite de oliva en aerosol, el necesario, filete de salmón medio kilo, espárragos 8 piezas, cebollín 1 manojo, pepino 1 pieza, mezcla de lechugas 1 paquete y tomate cherry 5 piezas, sal al gusto y pimienta al gusto. El procedimiento es el siguiente. Rebana el pepino con todo y cáscara. Corta la parte de abajo de los espárragos. Y después, pórtalos en diagonal por la mitad. Para el aderezo, pica finamente el cebollín. Y agrégalo al yogurt sin azúcar. Agrega sal al gusto y pimienta al gusto. Mezcla todo muy bien y reserva. Mientras, corta por la mitad el filete de salmón. Y saca cubos medianos. A fuego alto con aceite en aerosol, saltea muy bien el salmón. Agregar pimienta al gusto. Agrega sal. Ahí mismo saltea los espárragos. Agrega sal. Y pimienta al gusto. Agrega sal. Esto lo vas a hacer hasta que cambien de color. Para servir, pon una cama de lechugas. Agrega pepino. Trozos de salmón. Espárragos. Y por último, el jitomate cherry. Acompaña esta fresca ensalada con aderezo de yogurt. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Suscríbete al canal!